Este pasado martes el Ayuntamiento de Lucena retiró por unanimidad en el Pleno Tenemático celebrado el punto para el desalojo y recuperación de una vivienda municipal ubicada en la calle Lázaro Martín número 8 de la localidad cordobesa. Juan Pérez, alcalde de Lucena, aprobó su retirada y anunció un estudio más exhaustivo del tema con vista a trasladarlo al próximo Pleno tras escuchar a los grupos políticos que conforman el consistorio lucentino. Por otro lado, el Pleno se adhirá también por unanimidad a la propuesta de disolución del Consorcio de la Ruta del Vino Montilla Mariles, del que Lucena forma parte, y se aprobó también la creación de un cementerio natural ecológico en la ciudad, cercano al entorno del cementerio de San Jorge.